Eso fue terrible, eso fue una experiencia que por poco me cuesta la vida y fue uno de los primeros beneficios que le saqué a la música porque el director del hospital cumplía años y ya yo tenía un amigo que tocaba guitarra y me llevaba los cumpleaños de algunos de ellos, de los médicos y cuando fueron a buscarme para cantarle estaba yo acostrado en un mueble y mi abuelita dándome medicamentos naturales al verme así me llevaron a la fiesta pero para dejarme en el hospital ahí me medicaron y lograron ayudarme a resolver el problema de la hepatitis y realmente la hepatitis A que es como la hepatitis viral cualquiera la agarraba y Sergio la pasó muy mal con ese virus pero por suerte no era una hepatitis que le dejó secuela en una de eso a la ciudad de Mérida ese accidente ocurrió una de la tarde y por situaciones que pasaron ahí el conductor del autobús se fue por un barranco ahí ya usted sabe que murieron dos de los músicos y murieron otras personas que andaban ahí fue una cosa horrible porque los muertos fueron cinco entre ellos el músico percusionista más importante de la república o sea, él murió en el asiento al lado del niño me latimé la espalda me dio un golpe en la cabeza pero no fue de gravedad y Sergio fue de los que quedó vivo que iba adentro del autobús que se accidentó eso fue un trauma que yo sé que a él todavía le trabaja el COVID le dejó un triste recuerdo mal, muy mal a mí no me mató de casualidad pero se llevó a mi asistente más cercano que solo duró diez días desde el día que se lo detectaron hasta que murió solamente pasaron diez días he perdido muchos amigos personas muy queridas nuestro amigo Salvador ese era su asistente y cuñado una persona muy afable muy colaboradora lamentablemente lo perdimos todos vivimos un poco de eso de perder gente muy cercana que no esperaba que se iban a morir y que la pandemia de repente nos los arrebató sin preguntarle a vos y que no esperaba que se iban a morir Gracias por ver el video.